¿Qué es la gestión de la oficina? En estos 27 proyectos será complejo poder tener la respuesta inmediata para cada uno de ellos. Por eso habremos de avanzar y tener obviamente nosotros la mira clara y sobre todo el poder tener la certeza de que con la gestión, la ayuda y el apoyo tanto del gobierno federal como del gobierno estatal habremos de ir avanzando en cada uno de estos caminos. Estos 26 caminos son más de 400 millones de pesos los que reúnen entre cada uno de ellos. Aparte de ello sumamos una bolsa de 500 millones de pesos que fueron inscritos directamente en Conagua Estatal y Federal para el megaproyecto del plan integral del drenaje para Huacutla. Sumado a ello llevamos lo de 5 proyectos a la SCT que tiene que ver con la construcción de diferentes caminos y carreteras donde encontramos realmente la viabilidad para 3 de ellos que eso suma 55 millones de pesos. A la Cámara de Diputados Federal hemos inscrito ya 75 millones de pesos que tienen que ver con diferentes caminos y algunos programas de acción que tienen que ver con la infraestructura deportiva. Sumado a ello llevamos una bolsa también para tratar de buscar la gestión que hemos dicho del tramo carretero de Huacutla a la ciudad de Tampico. Estamos teniendo una reunión también con el presidente municipal de allá para que próximamente todos los gobiernos municipales de toda esta fraja que comunica desde Huacutla hasta Tampico nos podamos reunir para precisamente seguir empujando esta importante gestión. Entonces ello suma más de 900 millones de pesos donde hemos tratado de inscribirlos en cada una de las dependencias federales y estatales y obviamente junto con el apoyo del gobierno de la República, con el apoyo del gobierno del Estado, estamos seguros que vamos a encontrar eco en estas múltiples gestiones.